¡San Paolo y Botón! ¡San Paolo y Botón! ¡Allí está el Papu de Zurda y el arco al Papu! ¡Gol! Buscaba Leandro Parides, ganaba Leandro Parides. A ver qué hace Parides. ¡Gol! ¿Qué pasa? Se metía Vanega para Di María. Di María para el área, apunta y dispara, cruzado, ¡larga! ¡Gol! Hay tiempo para Nacho. ¡Nacho Di María! ¡Gol! 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 ¡Zafa bien a Cunha! Busca el penal a Cunha, mete el centro. ¡Gol! Pica Di María, lo vio. Di María, Messi, 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 Messi. ¡Gol! 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 Argentina se viene. Di María para Messi. ¡Messi! 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 ¡Vamos! ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 ¡Genio, Genio! Messi, para sentenciar, para soñar, para meterse al Mundial. Messi, ¡goool! ¡Gol! Messi, lindo pase para Mabón, pide a Güero, viene para Kutti, el primero, ¡bueno! ¿Le va a pegar Vanega o Di María? Va Vanega, allí va, Vanega al arco. ¡Gran pase para que corra Mabón, para que espere Güero! Se viene la Argentina, se viene Vanega, en cara a Eber, Vanega, lo chenso, pegarle, Eber, Vanega! ¡Gol! Afuera Mabón, ahora, por afuera, así está, enfrente del arquero Lanzini. ¡Gol! Siempre por afuera. El centro que viene buscando Otamendi. ¡Gol! ¡Gol! Ahora en el paraguayo, 5-4-3-2-1, Messi, 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 ¡goool! Está en el área, está peligroso. Busca Higuaín, llega al fondo, Pipa mete el centro, tiene gol, ¡Chelso! ¡Messi! ¡Babón! Se la lleva a la rastra, Pabón, bien por Pabón, mete el centro, ¡goldo Messi, 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 Messi! ¡Gol! ¡Gol! Fue un fuerte de mesa, los chelso para Messi, Messi para Agüero, 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 pum, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! Pabón con Vanega Vanega para Angelito Pégale Ángel Y María Goal Goal Messi Va Messi Le pegó Messi Goal Mercado Goal Levanta Messi para Güero Mirá Por un buen escalón La Copa América lo confirmó Que no sé que nadie fue Porque la fiesta ya te sube El tren no espera ni se entrena Todos juntos